¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Pompom Purín. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores café y amarillo. Este dibujo tiene 32 cuadrados de alto por 33 cuadrados de ancho. Vamos a comenzar saltándonos 16 cuadrados de izquierda a derecha. En el cuadrado número 17 vamos a marcar uno con color café. Abajo a la izquierda 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. horizontal. Arriba a la izquierda, uno. Arriba a la izquierda, cuatro en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, uno. Abajo a la izquierda, dos en horizontal. Abajo a la izquierda, tres en horizontal. Abajo a la izquierda, dos en diagonal. Abajo a la izquierda, dos en vertical. Abajo a la izquierda, tres en vertical. Abajo a la derecha, uno. Abajo a la derecha, cuatro en horizontal. Abajo a la izquierda, dos en horizontal. Abajo a la derecha, dos en horizontal. Abajo a la izquierda, dos en horizontal. Abajo a la izquierda, tres en horizontal. Arriba a la derecha 2 en vertical Arriba a la derecha 2 en vertical Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados a la derecha y marcamos 1 Desde este cuadrado nos saltamos 6 cuadrados hacia abajo y marcamos 1 Abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha 3 en vertical Abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha 1 Desde este cuadrado a la izquierda 1 Desde este cuadrado a la derecha 1 En esta línea vamos a contar 2 de derecha a izquierda y abajo vamos a marcar 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 4 en vertical Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en horizontal 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 Abajo a la derecha, uno Abajo a la derecha, dos en horizontal Abajo a la derecha, uno Abajo a la derecha, dos en vertical Abajo a la derecha, tres en vertical Abajo a la derecha, tres en vertical Abajo a la derecha, cuatro en vertical Abajo a la izquierda, dos en vertical Abajo a la izquierda, uno Abajo a la derecha, dos en vertical Desde este cuadrado, arriba a la derecha, uno Abajo a la derecha, dos en vertical Abajo a la izquierda, tres en vertical Abajo a la derecha, uno 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 Arriba a la izquierda, dos en vertical. Arriba a la izquierda, dos en vertical. Desde este cuadrado nos saltamos dos cuadrados a la izquierda y marcamos uno. Desde este cuadrado abajo a la derecha uno. Abajo a la derecha dos en horizontal. Abajo a la derecha tres en horizontal. Abajo a la derecha dos en diagonal. Abajo a la derecha dos en vertical. Abajo a la derecha tres en vertical. Abajo a la izquierda uno. Abajo a la izquierda dos en horizontal. Y ahora vamos a pintar todos los cuadrados que marcamos. Pixelers, antes de continuar les quiero contar que en la esquinita superior les voy a dejar un enlace al dibujo de pompón purín más pequeño que tenemos en el canal. Por si ustedes quieren dibujarlo en un tamaño más pequeño. Y te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que seas parte automáticamente del club Pixeler. Que es como se llama nuestra familia aquí en Pixelados. Muchas gracias a Calabaza por habernos pedido el dibujo de hoy. Tomamos nuevamente el color café y vamos a pintar esta área del dibujo. Pero mi color café, Pixelers, ya se secó por completo, así que voy a tener que tomar mi café nuevo y volver a pintar. Tomamos ahora el color amarillo y vamos a pintar todo el resto de nuestro dibujo. Y como siempre te cuento, Pixelers, tengo un canal de videojuegos que lo puedes encontrar en la esquinita superior y en la cajita de descripción. Donde juego en directo con ustedes, casi siempre jugamos Roblox, pero también jugamos Minecraft, donde tenemos un server que es nuestro, un server survival que se llama Pixelandia. Y también te voy a dejar en la esquinita superior y en la cajita de descripción el enlace a mi canal de manualidades, donde hay ideas muy fáciles para hacer con cosas que siempre tenemos en casa. Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy, si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like. Y si llegas a esta parte del dibujo, coméntame si conocías a este personaje y cuál es tu personaje favorito de Sanrio. Y ahora vamos con los saluditos para todos los Pixelers que alcanzaron a comentar el video anterior, donde dibujamos a Winnie the Pooh. Saluditos para Star666Love, Ronald Cipriano, Elis Lorx, Titan Speakerman YT, Karen Hernández, Andrea Lerma, Martu Cuelo, Cris García, Uriel Reyes, Joaquín World, Malena Saucedo, Liliana Pascual, Fede Edits y para Sergio Chavarría. Muchas gracias Pixelers por estar acá en un nuevo videito, les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Yo soy Paito y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.